Yo siempre hago memoria y me acuerdo de que cuando inauguramos el otro local pensé que ya estaba, o sea, bueno, no estamos en otra casa, qué sé yo, pero bueno, fuimos creciendo, los chicos se agregaron conmigo y cada vez fuimos vendiendo más, hicimos cada vez más negocios, los concesionarios siempre nos apoyaron y así surgió la idea de hacer algo más grande, San Carlos se lo merece, nuestros clientes se lo merecen y un regalo para nosotros también, así que así se gestó todo. Bien, recordemos un poco para la gente de la región, qué marcas se van a ofrecer en este nuevo local, qué características tienen los vehículos que van a poder encontrar aquí. No, nosotros las marcas vamos a trabajar todas, como siempre, las que trabajamos y se van a agregar algunas más, pero casi todas nosotros ya las estábamos trabajando en cero kilómetros y en usados, nosotros tenemos un stock muy grande de usados que lo fuimos haciendo a través de los años y son los que estamos comercializando en las otras dos agencias, una la vamos a cerrar, la de San Martín no va a estar más, van a estar las dos de Belgrano y otro depósito que tenemos, pero vamos a ir comercializando siempre los autos que tenemos usados, que siempre son de buena calidad, porque son todos conocidos, de la región y los cero kilómetros de todas las marcas. Omar, es todo un desafío hoy por hoy, digamos, con la situación un poco económica del país, llevar adelante un negocio, ¿cómo está el rubro en estos momentos? Siempre hemos apostado al país, o sea, que nosotros ya pasamos varias etapas, donde se ha vendido menos, se ha vendido más, pero siempre la supimos superar esas etapas y con la clientela que tenemos, que es muy buena, nos han ayudado ellos, por supuesto, el capital que tenemos son ellos, hicimos esta agencia también pensando, no pensando en cómo puede estar el país, porque tenemos cintura los argentinos, cada vez que nos pasa alto tenemos algún cimbronazo, salimos adelante y todo sigue igual, gracias a Dios. ¿Algún modelo que esté saliendo hoy por hoy más que otros, en relación a la tecnología que el mercado propone? Todos los autos hoy son buenos y son lindos, hay alguna gente que le gusta más una marca que otra, pero no, nosotros trabajamos por igual casi todas las marcas. ¿Tienen alguna joyita para presentar, para mostrar hoy aquí en este evento? No quisimos traer alguna marca en especial, porque como trabajamos todas, como te decía, entonces trajimos un par de autos de cada marca, hay algunas que nos faltaron, porque por falta de tiempo no pudimos traerlo, pero también están representados, pero no, están todas las marcas, no pudimos traer algo en especial. ¿Qué características físicas tiene, digamos, este local, inmenso local, que están presentando a ustedes en el día de hoy? ¿Qué comodidades para el cliente? Nosotros hicimos un lavadero o taller de preparación de los autos usados, que de acá vamos a preparar para nuestro salón y para el otro, de Lisandro y Belgrano. Después tenemos oficina de ventas abajo, en toda la parte que después si ustedes la recorren la van a ver, y arriba tenemos archivo y gestoría, y después todo el salón de ventas para exhibir los autos. ¿Van a estar trabajando todos los días? ¿En qué horario? A partir del lunes, vamos a ver mañana, que es lo que podemos mudar, una parte, pero a partir del lunes vamos a estar acá, de 8 a 12, 12 y algo siempre, nunca son las 12, siempre decimos, hasta que hay gente, nosotros lo vamos a atender. Y después de 16 a 20. Muchísima suerte y felicitaciones por este emprendimiento. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos.